Medicina para los popis. Good boy. Me lo atropeé en un carro. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay con ellos? Mi nombre es Yanji, soy china pero criada en Puerto Rico y llevo viviendo en Puerto Rico otra vez desde el verano del 2021. Desde que regrese a Puerto Rico he estado explorando todo lo bello que tiene esta isla, explorando los 78 municipios de Puerto Rico y compartiendo mis aventuras con ustedes. Pero uno de los problemas más grandes que he llegado a enfrentar aquí en Puerto Rico es el problema de los perros realengos. No importa dónde vaya, siempre me encuentro con un sátito que necesita ayuda. Y pues decidí empezar a rescatar a los perritos realengos y hoy quiero compartir contigo cómo es un día en mi vida bregando con la inteligencia de los rescates. ¡Buenos días, buenos días! Si no sabían, tengo un rescate... No, no, un rescate. Yo empecé a rescatar perros aquí en la calle de Puerto Rico y empecé un Instagram que se llama Wepasatos. Y pues muchos de ustedes ya saben que rescaté una perrita preñada, Mocha, que ya tuvo seis popis. Como la semana antes de la Navidad, tuvo seis popis. Y hoy al fin les toca su primer check-up y la vacunita. Esta mañana me levanté súper, súper temprano. Tuve una sorpresita al ladito de mi almohada. Todas las mañanas yo me levanto súper temprano. Hoy más temprano que usualmente porque quería situar la situación de los popis y Mocha. ¡Morning duty times! ¡Let's go check on the puppies! Todavía están dormiendo porque no están llorando. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No sepamos en la perrita! ¡No sepamos en la perrita! ¡No, no, no! ¡No sepamos en la perrita! 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 ¡Ay, Mamá! Todas las mañanas hay explosión de caca. T Vocês voamей, Mamá! ¡Qué gutio! ¡Qué gutio! Se hicieron caca en la cama Tengo que ir a la cama Y le de una toallita por si acaso Pero yo ya mismo voy a volver Ok, aprendí Por mis errores la última vez Porque la última vez que llevé A moca del veterinario Y se meó y se cagó en mi carajo Like three times En el crate Y hoy dije Me voy a levantar temprano Para que tenga tiempo To do her business Para que coma Do her business Para que no haga caca en mi carajo Porque Uh uh He linked you Bedtime Aquí va la potencia Esto Uno Dos And six Uh Se ha llamado el veterinario primero Para asegurarme que ellos están ahí Porque a veces Las cosas aquí en Puerto Rico You know Google Maps es one thing Y la realidad es otra cosa Estoy llamando para asegurar Que el doctor está ahí hoy Todavía no ha llegado No ha llegado Ah, pero puedo ir a poner mi nombre Y dejar los perritos Es problema de llegada Estaba ahí al frente Ok Vámonos Para el vet Separé a moca de los puppies En dos crate Completamente separados Porque Moca se pone protectiva Con los puppies Y lo que no quiero Es que cuando vayamos para el vet El vet trate de sacar los puppies Y ella los muerda O le tire O algo así Just in case Y also La última vez que yo puse a moca y los puppies juntos Moca como que se puso nerviosa En el crate Y se cagó Adentro del crate Con los puppies adentro So ella y los puppies Estaban llena de caca No fue divertido Oh my God Creo que Moca tomó una mierda La mato Te juro que la mato Oh my God She definitely tomó una mierda Moca Moca what the fuck Te cagaste Te cagaste encima Te mato Dios mío No I know I know you're scared Mama I know you're scared No tengo bolsa de vas Mira Oh my God Oh my God Oh my God Eso es lo peor Cuando un perro se te caga en el carro Oh my God Pero gracias a Dios Que fue en el crate Bueno estoy afuera Para Para Moca y los puppies Y te explico como es usualmente la situación de los veterinarios aquí en Puerto Rico Most of them no hacen appointments O sea no te cogen por cita Casi la mayoría son orden de llegada So tienes que llegar súper súper temprano Cuando tú llegas es por turno Este y usualmente en un día solamente tienen like Ciertos este amounts de turnos Cuando llega usualmente al veterinario You either call them O apuntas tu nombre en una lista I mean it's not very efficient Takes a lot of time Pero así es la cosa Yo sé que hay algunos veterinarios que tú puedes poner Es por cita Y tú llegas y es todo por cita Pero como quiera Aquí en Puerto Rico Y al médico Y al doctor Al hospital El veterinario Lo que sea Se toma mucho 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 tiempo Yo Ah Peña Eso fue mucho Me cago en nada Yo aquí saliendo del vet Con seis poppies rescatados De una perrita Y al lado mío Se parquea un tipo Un purebred frenchie Es que no entiendo ¿Por qué las personas tienen que comprar perros? Hay tantos perros en la calle Que necesitan hogar Que necesitan ayuda ¿Por qué la gente está comprando perros de raza? De breeders Yo entiendo que hay ciertos perros Como Servicios Que es importante Que O sea O sea Porque ciertos perros Tienen ciertas calificaciones Que ayudan Para ser Más Trainable Pero para una persona normal Como A normal Person Por favor Adopt No Shop Si un mensaje Le quiero compartir Con ustedes Hoy Sería Que por favor Si ustedes están considerando Tener un perro Adóstenlo No lo compren De un breeder Porque hay muchos perros Que necesitan ayuda En la calle En los shelters En los rescues Y They deserve a good home Esos perros Han pasado por tanto Y Se merecen tener Una vida buena Y una vida nueva Bueno A little me day hoy Vengan a ser conmigo Estoy aquí Con Nathie Hola Ok Nathie y yo Fuimos para High school Middle school No Fue elementary And Intermedia Intermedia Tu te fuiste Para la Fuimos para la América Junta Este Y Mira No Me encanta Reconectando Con la Gente Yo fui Para el Colegio Bueno Me voy a dar Una manicura Pero la primera Vez Desde que Empecé El rescate De Mocha Y los Popis O sea Que I'm Sorry They No Te Prego They Look Bratch My fingers Are so ugly My Chewbacca hands Chewbacca hands Les voy a enseñar El before My Chewbacca nails Tan horrible Terrible Dios Yo tenía acrílico No sé Si se acuerdan Hace como Un mes Y Ustedes saben Que el acrílico Se ve Super Cute Y Todo Pero Después Que Te los Quitas Tus Unas Son Un Fracaso Y Pues Nadie se especializa Como que Repairing The nail ¿Cómo dice eso en español? Recuperación Reparar Repar Sí Repar Reconstruir Repar Repar De la uña En verdad Que a mí Me antoja Como que Ay También Hacerme las Acrílicas Como que Para sentirme Bien Bien Chu Llego A casa Y no puedo Hacer Un Carajo Que Como que Como que Como que Como que Me limpio Las nalgas Como 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 Abro Esta Rata La nalga La nalga I'm just gonna call this the path to love You see the path to love solo me gusta la neutral ¿puedes verlo? ¿puedes verlo? me encanta mis mails hay una manera correcta de hacer un manicurio y hay una manera correcta y ella definitivamente lo hizo correcto definitivamente te recomiendo a Nati no solo porque es mi amiga ella hizo un buen trabajo oh es tan hermosa una manicura es algo tan simple como una manicura pero te hace sentir tan y tan bien y yo llevo tiempo sin como que darme un lujito yo misma de self care y yo creo que eso era lo que necesitaba especialmente esta semana como que me sentí un poquito bizarre estoy pensando a ver que quiero comer no se si quiero Church's Chicken creo que quiero Church's Chicken llegamos a Church's Chicken no me he chicken nunca he comido tanto fast food hasta que llegue a Puerto Rico en verdad que una cosa que extraño un montón de Nueva York es la variedad de comida pero si yo quiero comida si yo quiero un pho de restaurant vietnam yo puedo ir a donde sea rapidito en Nueva York y conseguirlo aquí pues como que las opciones son un poquito más y si quieres una opción de comida como que étnica como algo diferente tienes que ir como que para San Juan aquí yo como que cuando quiero comprarme algo rápido siempre me meto en el drive thru y compro lo que sea Wendy Church's un pancho sándwich en combo complemento de bebida y también me da una orden adicional de honey biscuits el bigarros están apretado mi Dios mío para la saltera pedí de todo me quiero comer ese biscuit porque está calentito ooooh ¿could I do it? ok, I'm just gonna pull over and eat it oh my god, my heart el biscuit the church hands down el mejor del mundo I don't care what you say mmm ay ay tengo hambre me obsesioné con el pancho sándwich pechuga tiene tortillas pechuga tomate y una salsita solo de cate codito y tengo tanta hambre que ni el cerebro me funciona tengo como que una cortadita arriba de la boca en la encía y yo solo pido a mí es un poco difícil de comer reponcho hay que tener algo un poco vinagre la bebida es muy corta pero no voy a disfrutar esta es la comida y el mensaje me pregunta ¿cómo te comes tanto en Angola? o sea, yo no estoy comiendo esto así todos los días o sea, yo no estoy comiendo esto así todos los días o sea, yo sí como pero tengo un balance de cuando como como comida así la mayoría de mis días como más saludable y estoy siempre en el gym haciendo ejercicio el volcán esta es grande esta es la el bizcocho ya no está caliente pero es tan bueno es casi idéntico al molten es que el molten como que se le sale el chocolate no veo eso aquí pero es como que un brownie, un bizcocho de chocolate, un ice cream, y es making me very happy I actually look really angry right now pues con los puppies tengo que estar cada cuatro o cinco horas dándole comida cambiándole los wii wii pads, eso no me da un break como que salir y explorar y hacer mis vídeos de viaje, de turisteo, pero tú sabes, es el sacrificio que tengo que hacer, por ahora ya los puppies tienen seis semanas, puedes creer eso, el tiempo fluey ay, oh, buena mamá ok ok vamos, vamos, salgan baby, salgan ay, Dios mío, salgan voy, Maki voy, mami mamá ay mamá fijame esta es la situación mocha tiene heartworms y tiene parásitos y todos los popis tienen parásitos la mamá los tuvo antes de detenerlo, o sea que se lo paso a los popis pero eso es ok tengo medicina para los popis y medicina para mocha eso fue una visita de medicina pero es ok, todo para los bebés aquí medicina ok abri tu boca para mí yum, buen job ay caramelito mi favorito toma mi amor buen chico 1, 2, 3 buen chico ok, le puedo dar un manito ah, no, no, no ahí mi amor así 2 4 4 la no bien 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 ¡Suscríbete al canal! Es completamente transparente Cuanto más te voy en el veterinario Si lo puedes ver Gaste 320 dólares Quiero agradecer a todos ustedes que han donado el Rescue Estas donaciones me ayudan a cosas así Cada vez que voy al vet Y Mocha va a necesitar el tratamiento de corazón Que es una cotización de 600 dólares Y yo estaba como... Y sabes, es todo para los papeles y es todo para ellos Esto de rescatar el perro, en verdad que... Es un montón de trabajo Y es mucho estrés Tú no sabes las veces que yo Lloro porque tengo miedo De que nadie quiera adoptar los perritos O... Que yo no pueda financiar Financially support them O help them Es un labor Es un montón de tiempo Es un montón de tiempo Parece que no he sacado otros videos más que vlogs Y en verdad, en verdad como que... Aunque... Es tanto estrés Y es mucho trabajo Y es mucho... Mucho... Estrés emocional también Y mental Si yo no hubiese rescatado a Mocha Esos 6 Popis Bello y precioso Hubiesen estado en la calle Hambriento Sin hogar Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez uno que otro Tal vez se lo atropella en un carro Y después me quedo pensando en todos los perros que están en la calle ahora mismo Como... 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 Hay... Un grupo de papis en algún lugar Como... Llegados Y sad Y enfermos Y no tienen comida Y no tienen hogar Y no tienen... Tal vez no tienen ni la mamá Y me mató dentro Como... Tanto... Pero nada... Yo lo que quiero es buscar una manera de hacer un impacto más grande Espero que hayan disfrutado de este super random vlog Ustedes me dijeron que les gustaban estos tipos de vlogs Entonces... Ok... Estoy muy cansada Pero tengo que editar este video Así que hasta aquí te dejo Gracias por ver mis videos Te quiero con cojones Y te veré en mi próximo video Chequeamos He tomado una napa aquí Ay no... Que coche mamá Yo estoy detrás del veterinario Que bombe ay... Caídas... No, 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 no... Uff... Oh um... Ahh... ,